¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! Fiesta de disfraces de Halloween ¡Ya llegó el Halloween! ¡Sí! ¡Comencemos la fiesta de disfraces de Halloween! Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy tiburón bebé ¡Bienvenido a la fiesta dulce es para ti! ¡Tiburón bebé! ¡Feliz Halloween! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Truco, trato! Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy un unicornio ¡Brilla! ¡Brilla! ¡Bienvenida a la fiesta! ¡Yetas para ti! ¡Unicornio! ¡Feliz Halloween! ¡Wii! ¡Wii! Rojo, naranja, amarillo ¡Brilla! Verde, azul, morado ¡Truco, trato! ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Truco, trato! ¿Quién eres tú? Soy un pirata ¡A la vista! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Chocolates para ti! ¡Pirata, pirata! ¡Feliz Halloween! ¡A la vista! ¡A la vista! ¡A la vista! ¡Truco, trato! ¡Toc, toc, toc, truco, trato! ¿Quién eres tú? Soy un T-Rex ¡Roar! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Bitas para ti! ¡T-Rex, T-Rex! ¡Feliz Halloween! ¡Roar! 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 ¡Truco, trato! ¡Roar! ¡Toc, toc, truco, trato! ¿Quién eres tú? Soy una bruja ¡Bienvenida a la fiesta! ¡Busanitos para ti! ¡Bruja, bruja! ¡Feliz Halloween! ¡Truco, trato! ¡La, la, 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 ¡Feliz Halloween! ¡Win!" ¡Mírame con cuidado! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya ¡Me apunto! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya ¡Probemos nuevos pasos! ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya ¡Paremos ya! ¡Me apunto! De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! Ahora juguemos con el tren ¡Chu-chu! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Vayamos más rápido! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Paremos ya Paremos ya Bebé auto Mami auto Mami auto Mami auto Mami auto Papi auto Mami 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 auto ¡A conducir! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡A conducir! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡A conducir! ¡A escapar! ¡Bum, brum, rum! ¡A escapar! ¡Bum, brum, rum! ¡A escapar! ¡Bum, brum, rum! ¡A escapar! ¡Sigue corriendo! ¡A escapar! ¡Bum, brum, rum! ¡A escapar! ¡Bum, brum, rum! ¡A escapar! ¡Bum, brum, brum! ¡A escapar! ¡Ah! Bebé autobum rum rum, bebé autobum rum rum, bebé autobum rum rum, bebé Mami autobum rum rum, mami autobum rum rum, mami autobum rum rum, mami Papi autobum rum rum, papi autobum rum rum, papi autobum rum rum, papi Abuelita auto rum rum, abuelita auto rum rum, abuelita auto rum rum, abuelita Abuelito auto rum rum, abuelito auto rum rum, abuelito auto rum rum, abuelito A conducir bum bum rum rum, a conducir bum bum rum rum, a conducir bum bum rum rum, a conducir A escapar, pum, pum, rum, a escapar Salvos ya, pum, pum, rum, rum Salvos ya, pum, pum, rum, plug ¡Salvos ya! ¡Se cambió! ¡Se acabó! ¡Grum! Tiburón bebé Tiburón bebé, turu turu Tiburón bebé, turu turu Tiburón bebé, turu turu bebé ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tuturut, abuelo! ¡A cazar! ¡Tuturuturuturú! ¡A cazar! ¡Tuturuturuturú! ¡A cazar! ¡A escapar! ¡Tuturuturuturú! ¡A escapar! ¡Ahhh! ¡Sigue corriendo! ¡A escapar! ¡Tuturuturuturú! ¡A escapar! ¡Tuturuturuturú! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Tuturuturuturú! ¡A escapar! ¡Tuturuturuturú! ¡Tuturuturuturú! ¡A escapar! ¡Tuturuturuturú! ¡Tuturuturuturuturú! A cazar A escapar A escapar A escapar Salvos ya Salvos ya Salvos ya Se acabó Canción de cumpleaños Hagámosle una fiesta sorpresa a Finn ¿Están listos? ¡Sí! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebecín! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Infuemos los globos! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Feliz cumple! ¡Bebecín! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ten un día genial! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebecín! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Decoremos todo! ¡Feliz cumple, bebé, fin! ¡Ten un día genial! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, bebé, fin! ¡Es para ti, es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, bebé, fin! ¡Es para ti, es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Feliz cumple, bebé, fin! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ten un día genial! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Feliz cumple, bebé, fin! ¡Te amo, te amo, te amamos! ¡Los amo! La canción de la pupa Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo limpiaba el piso y me resbalé Me hice una pupa en mi nariz Oh, 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 le daré un besito Estarás bien ¡Gracias, mamá! Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, 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 sí ¿Qué te pasó? Ordenaba los libros Tropecé y me caí Me hice una pupa en mi barbilla Oh, 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 le daré un besito Estarás bien ¡Gracias, papá! Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Recogí a los juguetes y me caí Me hice una pupa en mi codo Oh, 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 le daré un besito Estarás bien ¡Gracias, mamá! Auchi, 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 me pueden ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Limpiaba el baño y me golpeé el dedo Me hice una pupa en mi dedo Oh, 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 le daré un besito Estarás bien ¡Gracias, niños! La canción del popó ¡Auch! 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 ¡Me duele la pancita! ¡Auch! ¡Auch! ¡Aa! ¡Aa! ¡Me duele la pancita! ¡Auch! ¡Auch! ¡Un ratito más yo quisiera poder jugar! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me duele la pancita! ¡Uuuuh! ¡Espérame, bebé Finn! ¡No hay problema! ¡Espérame, autito! ¡Brum! ¡Brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó ¡Popó! No te aguantes, ve a hacer popó ¡Popó! Tus amigos juguetes te esperarán ¡Popó! No te aguantes y ve a hacer popó ¡Popó! ¡Buen trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipi! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más yo quisiera poder leer Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Mmm! ¡Espérame, hermana! ¡No te preocupes! ¿Me puedes esperar, bebé Finn? ¡Sí, sí! ¡Claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipi! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pi! Tus divertidos libros te esperarán ¡Pipi! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡No! ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipi! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más, tengo miedo a la oscuridad ¡Mmm! 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 Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Mmm! Necesito hacer pipí ¡Vayamos al baño! ¿Vendrías conmigo, papá? ¡Sí, sí! ¡Claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipi! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pipi! Si tienes miedo, te esperaremos ¡Pipipi! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! No te aguantes, papá, ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¿Tú has visto una colita? Corta y rizada ¡La cola de cerdo! ¡Tú has visto una colita! Corta y rizadita ¿Es esta su cola? ¡No! ¡Esa es la cola de una cebra! ¡Es esta su cola! ¡No! ¡Esa es la cola de un canguro! ¡Es esta su cola! ¡No! ¡Esa es la cola de un canguro! ¡Esa es la cola de un pavo real! No, 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 no. Esas colas no son corta y rizadita. ¡Sí! ¡Esa es la cola del cerdo! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Esa cola es de cerdo! Tú has visto una colita, la cola de tiburón. Tú has visto una colita, amarilla y curva. ¡Es esta su cola! ¡No! ¡Esa es la cola de una raya! ¡Es esta su cola! ¡No! ¡Esa es la cola de una tortuga! ¡Es esta su cola! ¡No! ¡Esa es la cola de una langosta! ¡Oh, no, 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 no! ¡No! ¡Esas colas no son amarilla y curva! ¡Sí! ¡Esa es la cola de tiburón! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Esa cola es de tiburón! ¡Tiburón bebé, durú, durú, tiburón bebé, durú, durú! ¡Tiburón bebé, durú, durú, bebé! Tu has visto una colita, la cola de T-Rex Tu has visto una colita, gigante y roja Es esta su cola, no, esa es la cola de un anquilosaurio Es esta su cola, no, esa es la cola de un estegosaurio Es esta su cola, no, esa es la cola de un elasmosaurio No, 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 esas colas no son gigante y roja Sí, esa es la cola de T-Rex Oh sí, 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 esa cola es de T-Rex Oh sí, 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 encontramos todas las colas Juguemos al hospital Bienvenidos a mi hospital Disculpe hermana, por favor pasa Tengo moquitos y tengo tos No me siento bien, ¿qué es lo que tengo? Oh, 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 tienes un desfrio Debes mantenerte calentita y usar mascarilla Gracias, doctor Siguiente Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, 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 es un virus estomacal Debes tomar tu medicina y quedarte en casa Gracias, doctor Siguiente Tengo congestión Y tengo fiebre No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, 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 tú tienes gripe Debes beber té y descansar Gracias, doctor Siguiente Me duele el brazo No lo puedo mover Me duele ¿Qué puedo hacer? Oh, 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 te fracturaste el brazo Necesitas un yeso en el brazo Y no lo muevas Gracias, doctor Siguiente Mi peluche Mi peluche tiene La patita rota Está herido ¿Qué puedo hacer? Oh, oh, oh Tiene la patita rascada Le pondré una curita Y besaré su pupa Gracias, doctor Buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días A despertar mamá y papá Buenos, buenos días Es un día de sol Despierta papá Despierta papá Despierta Buenos días Buenos días Despierta mamá Despierta Buenos días ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡A despertarte, hermana! Buenos, buenos días, es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Despierta! ¡Despierta! Buenos, buenos días, es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! Buenos, 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 buenos días 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 Buenos, buenos días Saludemos a todos Buenos, buenos días. Es un día de sol. Lava tus dientes. ¿Listo para lavar tus dientes? Quiero seguir jugando. No, hay que lavar tus dientes. ¡No! Arriba, abajo. Adelante y atrás a cepillar. Todos los dientes. Arriba, abajo. De lado a lado a cepillar. Mueve tu cepillo. Arriba, abajo. Cepilla los dientes. Limpio y sano. Lado a lado y entre ellos. Adelante y atrás. Dientes limpios. Limpios. Arriba, abajo. Adelante y atrás a cepillar. Todos los dientes. Limpios. 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 Todos los dientes. Y atrás a cepillar. Limpios. Todos los dientes. Limpios. 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 Todas los dientes. Tienes pattые. Limpios. Arriba, abajo. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Sepillar. Limpios. ¡Velociraptor! ¡Ruje! Papi Dino Rarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Abuelo Dino, ra, 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 Abuelo Dino, ra, 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 Abuelo Dino, ra, 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 Tirex, ruge. A cazar, ro, 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 a cazar, ro, 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 a cazar, ro, 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 a cazar. A escapar, corre, corre, a escapar, corre, corre, a escapar, corre, corre, a escapar. ¡Velociraptor! ¡Ruje! ¡Velociraptor! ¡Ruje! ¡Mamidino! ¡Ru! ¡Ru! ¡Mamidino! ¡Ru! ¡Ru! ¡Mamidino! ¡Ru! 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 ¡Branquiosaurio! ¡Ruje! Papi Dino Rarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Team Rex ruge. Abuelo Dino Ro-Ro-Ro-Ro, Abuelo Dino Ro-Ro-Jo, Abuelo Dino Ro-Ro-Ro, Tirex ruge. A cazar, Ro-Ro-Ro, a cazar. Ron, 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 a cazar Ron, 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 a cazar A escapar Corre, corre, a escapar Corre, corre, a escapar Salvos ya Ron, 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 salvos ya Salvos ya Se acabó Ro, 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 se acabó Ro, 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 se acabó Ro, 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 se acabó ¡Ruje! ¡Tiranosaurio Rex! ¡T-Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis tremendos dientes! ¡Mira mi enorme boca! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Hurray! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis profundos ojos! ¡Mira mi gran nariz! ¡Nadie se puede esconder de mí! ¡Roo! ¡T-T-T-Mible! ¡T-Rex! ¡T-T-Tremendo! ¡T-Rex! ¡T-T-T-Terrible! ¡T-Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Oye mis fuertes pisadas! ¡Oye mi fuerte rugido! ¡Nadie está tranquilo delante de mí! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis tremendos dientes! ¡Mira mi enorme boca! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis profundos ojos! ¡Mira mi gran nariz! ¡Nadie se puede esconderte en mí! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Oye mis fuertes pisadas! ¡Oye mi fuerte rugido! ¡Nadie está tranquilo delante de mí! ¡Nadie está tranquilo! ¡Delante de mí! ¡Diez pequeños autobuses! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uno, dos! ¡Papi, es muy difícil! ¡Aprendamos con los pequeños autobuses! ¡Un bus, dos buses, tres autobuses! ¡Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses! ¡Siete buses, ocho buses, nueve autobuses! ¡Diez pequeños autobuses! ¡Bip, bip, bip! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres pequeños autobuses! ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Juguemos juntos, Bebé Finn! ¡Un bus, dos buses, tres autobuses! ¡Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses! ¡Siete buses, ocho buses, nueve autobuses! ¡Diez pequeños autobuses! ¡Bip, bip! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Seis pequeños autobuses! ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Brum, brum! ¡Bip, bip! ¡Juguemos juntos, Bebé Finn! ¡Un bus, dos buses, tres autobuses! ¡Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses! ¡Siete buses, ocho buses, nueve autobuses! ¡Diez pequeños autobuses! ¡Bip, bip! ¡Siete, ocho, nueve! ¡Siete, ocho, nueve! ¡Siete, ocho, nueve! ¡Nueve pequeños autobuses! ¡Bip, bip! ¡Y este autobús! ¡Ese es... ¡Shh! ¡Esperemos un minuto! ¡Un bus, dos buses, tres autobuses! ¡Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses! ¡Siete buses, ocho buses, nueve autobuses! ¡Ajá! ¡Diez pequeños autobuses! ¡Bip, bip! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Y diez pequeños autobuses! ¡Bip, bip! ¡Bip, bip! ¡La familia dedo! ¡Mueve, mueve, 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 mueve tus deditos! ¡Mueve! 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 ¡Y para! ¡Guau! ¡Quiero jugar! ¿Dónde está Papi Dedo? Papi Dedo, Papi Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Dónde está Mami Dedo? Mami Dedo, Mami Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Dónde está Hermano Dedo? Hermano Dedo, Hermano Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Dónde está Hermano Dedo? Hermano Dedo, Hermano Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Qué divertido! ¡Pero, ¿dónde está Bebe Dedo? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Papi dedo, mami dedo, hermano dedo, hermana dedo y bebe dedo, somos la familia dedo Mueve, 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 mueve tus deditos Mueve, 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 mueve y para Así vamos a la escuela ¡Guau! Así es como preparamos la mochila, la mochila Así es como preparamos para ir a la escuela La mochila, la mochila, preparar ¿Están listos? Sí Así es como subimos al bus, al autobús, al autobús Así es como subimos al bus, antes de ir a la escuela Al autobús, al autobús, así subir No olviden los cinturones de seguridad ¡Claro! ¡Gracias! Así es como saludamos, saludamos, saludamos Así es como saludamos al ir a la escuela A saludar, a saludar, hola, hola, hola ¡Ahora empecemos la clase! Sí maestra Así aprendemos a escribir, a escribir, a escribir Así aprendemos a escribir, en la escuela A escribir, a escribir, así escribimos ¿Saben qué letra sigue? En... C Así es como jugamos, jugamos, jugamos Así es como jugamos, en la escuela A jugar, a jugar, así jugamos ¡Qué divertido! Así es como comemos, comemos, comemos Así es como comemos, en la escuela A comer, a comer, a comer ¡Qué delicioso! ¡La, la, 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 ¡Juguemos juntos, Bebé Finn! ¡No! ¡Bebé Finn está enfermo! ¡Oh! ¡Qué mala noticia! Bebé Finn está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¿Cuándo podremos jugar con él? No hablemos por el walkie-talkie Jugaremos con él, confía en mí ¡Eso es! ¡Bebé Finn! ¿Nos escuchas? ¡Sí! ¡Te extrañamos! Bebé Finn está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¿Cómo podemos animarlo? Dibujemos a Tiburón Bebé ¡Eso lo animará! ¡Confía en mí! ¡Eso es! Bebé Finn está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! 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 ¡ ¿Cómo lo podemos alegrar? Oh, démosle algunos regalos. Lo podemos alegrar, confía en mí. ¡Eso es! Estoy enfermo, no puedo jugar. Tengo fiebre, tos y moquitos. Mi vida, pronto estarás bien. Duerme un poquito. Oh, ahora voy a dormir. Con mis hermanos ya quiero jugar. Buenas noches. Ahora me siento muy bien. Ya puedo jugar con mi familia. ¡Vamos a cuidarte siempre! ¡Sí! 5 monitos saltando en la cama Hola. Habla doctora Mami. Doctora Mami, los monitos están saltando en la cama. Oh, no más monitos saltando en la cama. 5 monitos saltando en la cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Papá llamó y le dijo la doctora. No más monitos saltando en la cama. Abuelita Mami, los monitos saltando en la cama. Abuelita Mami. Abuelita Mono Bananas. Abuelita Mono Bananas. Abuelito. Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No, más monitos saltando en la cama Abuelita, mono, bananas Abuelita, mono, bananas Abuelita, mono, bananas ¡Abuelita! Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No, más monitos saltando en la cama Papi, mono, bananas Papi, mono, bananas Papi, mono, bananas Papi, mono Hola, doctora, mami Los monitos están saltando en la cama Otra vez Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No, más monitos saltando en la cama No, más monitos saltando en la cama No, más monitos saltando en la cama Bebe mono, bananá-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná- ¡La, la, 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 la! Me gusta y no me gusta. ¡Rico, rico! ¡Sí! ¡Preparemos comida deliciosa! ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta el pescado? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Los agrego un yummy! ¡Yummy! ¡Los mezclo un yummy! ¡Yummy! ¡Hacemos algo rico! ¡Yummy! ¡Les gusta! ¿El pescado al chocolate? ¡Buah! ¡No me gusta! ¿Te gustan los hongos? ¡Rico! ¡Rico! ¡Me gustan los hongos! ¿Te gusta el pastel? ¡Rico! ¡Rico! ¡Me gusta el pastel! ¡Los agrego yummy! ¡Yummy! ¡Los mezclo yummy! ¡Yummy! ¡Hacemos algo rico! ¡Yummy! ¡Les gusta el pastel de hongos! ¡No me gusta! ¿Te gustan los pepinos? ¿Te gustan los pepinos? ¡Rico! ¡Rico! ¡Me gustan los pepinos! ¡Rico! 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 ¡Me gustan los pepinos! ¿Te gustan las donas? ¿Te gustan las donas? ¡Rico! ¡Rico! ¡Me gustan las donas! ¡Rico! 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 ¡Me gustan las donas! ¡Los agrego yummy! ¡Yummy! ¡Los mezclo yummy! ¡Yummy! ¡Hacemos algo rico! ¡Yummy! ¡Les gustan las donas de pepino! ¡Guau! ¡No me gusta! ¡Buér Campaign! ¿Te gustan los dulces? ¿Te gustan los dulces? ¡Rico! ¡Rico! ¡Me gustan los dulces! ¡Rico! 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 ¡Me gustan los dulces! ¿Y las hamburguesas? ¿Y las hamburguesas? ¡Rico, rico! ¡Me encantan! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me encantan! ¡Los agregó ñamí! ¡Yamí! ¡Los mezcló ñamí! ¡Yamí! ¡Hacemos algo rico! ¡Yamí! ¡Les gusta! ¡La hamburguesa de dulces! ¡Ah! ¡No me gusta! ¡Ah! ¡No nos gustan! ¡Ew! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Buses de colores! ¡Tubi, tubi, tuba! ¡Bus de colores! ¡Tubi, tubi, tuba! ¡Vamos! ¡Bus rojo, bus rojo! ¿Dónde estás? ¡Rojas ruedas, limpiadores y bocina pipí! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Jejeje! ¡Bus amarillo! ¡Amarillo! ¿Dónde estás? ¡Amarillas ruedas, limpiadores y bocina pipí! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Como estás! ¡Bus verde! ¡Bus verde! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! 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 ¡¿Cómo estás? ¡Ahora todos juntos! ¡Ay, rojo, amarillo, verde y azul! ¡Vamos buses de colores! ¡Rojo, amarillo, verde y azul! ¡Buses de colores! ¡Brum, brum, brum! ¡Sí! ¿Estás listo para subir? Bus rojo, bus rojo, ¿dónde estás? Rojo cinturón, palanca y volante, gira, gira ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo estás? Bus amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Amarillo cinturón, palanca y volante, gira, gira ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo estás? Bus verde, bus verde, ¿dónde estás? Verde cinturón, palanca y volante, gira, gira ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo estás? Bus azul, bus azul, ¿dónde estás? Azul cinturón, palanca y volante, gira, gira ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo estás? Hay rojo, amarillo, verde y azul ¡Vamos buses de colores! Rojo, amarillo, verde y azul ¡Buses de colores! ¡Brum, brum, brum! ¡Sí! ¡Los buses de colores! ¡Brum, brum! La canción de la pupa ¡Auchy! 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 ¡Auch! ¡Auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí! 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 ¡Qué te pasó! Estuve corriendo y me caí Me hice una pupa en mi mano ¡Oh! 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 ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias! ¡Auchy! 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 ¡Auch! ¡Auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí! 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 ¿Qué te pasó? Bajaba por el tobogán y me resbalé Me hice una pupa en mi codo ¡Oh! 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 ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí! 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 ¿Qué te pasó? Miraba las flores y la abeja me picó Me hice una pupa en mi cachete ¡Oh! 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 ¡Le daré un besito! ¡Auch! 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 ¡Me pueden ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auchy! ¡Auch! 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 ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí! 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 ¿Qué te pasó? Moví a la maceta y me golpeé la mano Me hice una pupa en mis dedos ¡Oh! 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 ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias, niños! Seguridad en el autobús Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener Mantente en un lugar seguro Atención al subir Prometamos no olvidar Mantente en un lugar seguro Atención al subir Prometamos no olvidar Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener Siéntate en tu asiento Abrocha tu cinturón Prometamos no olvidar Siéntate en tu asiento Abrocha tu cinturón Prometamos no olvidar Al subir al autobús Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener No debes levantarte No debes levantarte hasta que el bus se detenga Prometamos no olvidar No debes levantarte hasta que el bus se detenga Prometamos no olvidar Al subir al autobús Al subir al autobús La 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 Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener Cuidado al bajar, mira hacia ambos lados, prometamos no olvidar Cuidado al bajar, mira hacia ambos lados, prometamos no olvidar ¿Lo prometen por siempre? ¡Claro! Sí, papá Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito, sí, papá ¿Comes dulces? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Abre tu boca Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito, sí, mamá ¿Comes galletas? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá Abre tu boca Abre tu boca Abre tu boca No, papá 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 Gua Cua Guapquà 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 Du-du-du-du-du-du-du Mu-mu 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 Doo-du-du-du-du-du Entscheidung personas como suyo Adivinemos, el pato en la granja, cua, 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 la vaca en la granja, mu, 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 el cerdo en la granja, oink, 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 cua, mu, mu, oink, cua, mu, mu, oink. Roar! 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 ¡Squee, squee! ¡Squee, squee! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! El león en la selva La cotorra en la selva ¡Squee, squee, squee! El mono en la selva ¡Oh, oh, ah, ah! ¡Roar! ¡Squee! ¡Oh, oh, ah, ah! ¡Roar! ¡Squee! ¡Oh, oh, ah, ah! ¡Buen trabajo! ¿Qué animales escuchan por la noche? ¡Tururudu! ¡Ju, ju! ¡Ju, ju! ¡Ju, ju! ¡Ju, ju! ¡Sonidos de animales! Adivinemos El bumbo en la noche La serpiente en la noche El lobo en la noche ¡Aú! 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 La canción de los números ¡Juguemos con los números! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Números, números, la, 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 la ¡Qué divertido es contar números! Números, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, la, 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 la ¡Y... ¡Diez! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, la, 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 la ¡Diez! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Números, números, la, 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 la ¡Qué divertido es contar números! Uno, dos, tres, la, 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 cuatro, cinco, seis La, 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 siete, ocho, nueve La, 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 la Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Números, números, la, 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 la ¡Qué divertido es contar números! Uno, dos, tres, la, 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 cuatro, cinco, seis La, 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 siete, ocho, nueve La, 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 y diez ¡Easy, weasy, araña! ¡Easy, weasy, easy, weasy, easy, weasy! ¡Easy, weasy, easy, weasy, easy, weasy! ¡Easy, weasy, araña! Subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia ¡Easy, weasy, araña! Otra vez subió ¡Easy, weasy, easy, weasy, easy, weasy! ¡Easy, weasy, easy, weasy, easy, weasy! ¡Sí! Incy Wincy Araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incy Wincy Araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, ¡sí! Incy Wincy Araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incy Wincy Araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, ¡sí! Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy Araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, 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 ¡sí! Diez en la cama Es hora de dormir, niños No tengo sueño Pues, juguemos juntos Había diez en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cinco! Había cinco en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas, de vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cuatro! Había cuatro en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas, de vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Tres! Había tres en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas, de vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Den vueltas, de vueltas, de vueltas! ¡Buenas noches! ¡Dos! Había dos en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas, de vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Canción del baño! Es hora del baño ¡Sí! Enjabónate, enjabónate Piesa, cabeza, enjabónate En la bañera A meterse en la bañera A jugar con los juguetes Qué divertido es Burbujitas, burbujitas Baño de burbujas Bañarse es genial Yey, 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 yey Enjabónate, enjabónate Piesa, cabeza, enjabónate Enjabónate, enjabónate Piesa, cabeza, enjabónate El cabello hay que enjabónate El cabello hay que lavar Shampoo, shampoo La cabeza hay que frotar Con tus dedos A enjuagar, a enjabónate A enjuagar, que limpio está ¡Mira mi nuevo estilo! Enjuaguemos el cabello Yey, 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 yey Enjabónate, enjabónate Piesa, cabeza, enjabónate Enjabónate, enjabónate Piesa, cabeza, enjabónate Hace espuma en tu carita Burbujitas, burbujitas Frota, frota tu cara Frótala muy bien A enjuagar muy bien ¡Mira mi carita! Enjuaguemos tu carita Yey, 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 yey Enjabónate, enjabónate Piesa, cabeza, enjabónate Ahora hay que lavar tu cuerpo ¡Sí! Restriega tus brazos Brazos, brazos Restriega tus piernas ¡Piernas, piernas! Restriega tu pancita ¡Pansa, panza! No más gérmenes Yey, 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 yey Enjabónate, enjabónate Piesa, cabeza, enjabónate Enjabónate, enjabónate Piesa, cabeza, enjabónate Explotando burbujitas Pop, pop, pop Splash A enjuagar Splash, splash, splash A secarse muy bien ¡Todo seco! Bañarse es genial Yey, 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 yey Enjabónate, enjabónate Piesa, cabeza, enjabónate ¡Ahora estoy bien limpio! ¡Je, je, je, je! ¡Soy un pirata! ¡Brody! ¡Entra con nosotras! ¡No! ¡No tengas miedo, Brody ¡Ah! ¡No puedo! ¡Me da miedo el agua! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! ¡Está bien, Brody! ¡Mira esto! Pero, había una vez un niño que le temía al agua. ¿Como yo? Sí, justo como tú, Brody. Pero logró superar su miedo. Y al final, se convirtió en un gran pirata. ¡Guau! ¡Yo también quiero ser un valiente pirata! La ra 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 ta, la ra ra la, la ra 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 La ra 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 ¿Ah? La ra 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 ta, ta ra 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 La ra 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 ta, la ra 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 ¡Sí! Al alta mar voy yo ¡Allí! En mi gran barco pirata ¡SoyPiRata! ¡PiRata! Golpean fuerte las olas, pero yo Puedo mantener el barco a flote ¡Soy pirata! ¡Pirata! Cantemos esta canción Y todos canten conmigo ¡Ninguna ola puede detenerme! ¡Tres, dos, uno! Al alta mar voy yo Con mi valiente compañero ¡Soy pirata! ¡Pirata! Busquemos oro brillante Con mi mapa del tesoro será mío ¡Soy pirata! ¡Pirata! Cantemos esta canción Y todos canten conmigo ¡Nadie puede detenerme! ¡Tres, dos, uno! ¡Rrr! ¡Ja! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Soy pirata! ¡Pirata! 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 ¡La la 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 ¡Mi amigo! ¡La, la, la! Eres especial, tan especial para mí. Te quiero, mi mascota, mi amigo. Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo. Soy tan feliz cuando estoy con Boo. Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo. Tomar con él la siesta es tan genial. ¡La, la, la! Eres especial, tan especial para mí. Te quiero, mi mascota, mi amigo. ¡La, la, la! Eres especial, tan especial para mí. Te quiero, mi mascota, mi amigo. Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo. Soy tan feliz cuando estoy con Boo. Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo. Correr con él es tan genial. ¡La, la, la! Eres especial, tan especial para mí. Te quiero, mi mascota, mi amigo. Te quiero, mi mascota, mi amigo. ¡La, la, la! Eres especial, tan especial para mí. Te quiero, mi mascota, mi amigo. Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo. Soy tan feliz, soy tan feliz, soy tan feliz cuando estoy con Boo. Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo. ¡La, la, la! Eres especial, tan especial para mí. Te quiero, mi mascota, mi amigo. ¡La, la, la! Eres especial, tan especial para mí. Te quiero, mi mascota, mi amigo. ¡Él es tan bonito! ¡Te queremos, Boo! Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo. Soy tan feliz, soy tan feliz, soy tan feliz cuando estoy con Boo. Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo. Comer junto a él es tan genial. ¡La, la, la! Eres especial, tan especial para mí. Te quiero, mi mascota, mi amigo. ¡La, la, la! Eres especial, tan especial para mí. Te quiero, mi mascota, mi amigo. ¡La, la, la! Eres especial, tan especial para mí. Te quiero, mi mascota, mi amigo. ¡La, la, la! Eres especial, tan especial para mí. Te quiero, mi mascota, mi amigo. Tren arcoiris ¡Todos a bordo! Chucu, chucu, tren arcoiris Chucu, chucu, tren arcoiris Todo el tiempo a todos lados Ya llega el supertren Chucu, chucu, tren arcoiris Quieren subirse Chucu, chucu, tren arcoiris Vamos todos juntos Solín arriba, haz al mar Cruza el río La, 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 la Chucu, chucu, tren arcoiris Chucu, chucu, tren arcoiris Todo el tiempo a todos lados Ya llega el supertren Chucu, chucu, tren arcoiris Chucu, chucu, tren arcoiris Todo el tiempo a todos lados Ya llega el supertren Chucu, chucu, tren arcoiris Vamos al vagón verde Chucu, chucu, tren arcoiris Vamos todos juntos Colina arriba, baja al mar, cruza el río La, 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 la Chuchu, chuchu, tren, arcoiris Chuchu, chuchu, tren, arcoiris Todo el tiempo a todos lados Ya llega el supertren Vamos todos juntos viajaremos Chuchu, chuchu, tren Chuchu, chuchu, tren Vamos todos, gritemos y cantemos Chuchu, 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 chuchu Chuchu, chuchu, tren, arcoiris Chuchu, chuchu, tren, arcoiris Todo el tiempo a todos lados Ya llega el supertren Chuchu, chuchu, tren, arcoiris Chuchu, chuchu, tren, arcoiris Todo el tiempo a todos lados Ya llega el supertren Chuchu, chuchu, tren, arcoiris Vamos al vagón azul Chuchu tren arco iris, vamos todos juntos Polina arriba, baja al mar, cruza el río Chuchu tren arco iris, chuchu tren arco iris Todo el tiempo a todos lados, ya llega el super tren Vamos todos, juntos viajaremos Chuchu tren, chuchu tren Vamos todos, gritemos y cantemos Chuchu chuchu chuchu, chuchu 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 tren arco iris, chuchu tren arco iris Todo el tiempo a todos lados, ya llega el super tren Chuchu chuchu tren arco iris, chuchu tren arco iris Todo el tiempo a todos lados, ya llega el super tren ¡Vete lluvia! ¡Ah! ¡Está nublado hoy! Quiero salir a jugar, pero va a llover. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! Váyanse nubes, váyanse nubes, váyanse nubes, váyanse. ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya, váyanse! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Qué divertido! ¡Ah! Vete, fantasmita. Vete, fantasmita. ¡Vete, fantasmita! ¡Vete, fantasmita! ¡Vete ya! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya, vete ya! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Qué divertido! ¡Aún llueve! ¡Sigamos jugando en casa! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete ya! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya, vete ya! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Vete ya, vete ya! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Qué divertido! ¡Váyanse, tiburones! ¡Váyanse, tiburones! ¡Váyanse, tiburones! ¡Váyanse! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya, váyanse! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Qué divertido! ¡Jugar adentro es divertido! ¡Váyanse, váyanse, 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 váyanse! ¡Qué divertido! ¡Bien! La canción del gato Yo soy un gato, pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato, pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? ¡Gusto en conocerte, gatito! Es un gatito, pelirrojo ¡Miau, miau, 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 gato! Gatito, pelirrojo ¡Miau, miau, miau, miau! Es un gatito, pelirrojo ¡Miau, miau, 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 gato! Gatito, pelirrojo ¡Miau, miau, 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 miau! Es un gato, pelirrojo Y sus ojitos son marrones Es un gato, pelirrojo ¿Dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Oh no gatito pelirrojo, con ojos marrones Oh no gatito pelirrojo, vamos a cuidarte Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau ¡Bienvenido a la familia! Es un gatito pelirrojo, miau, 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 miau Gato, gatito, pelirrojo, miau, 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 miau Es un gatito, pelirrojo, miau, 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 miau Gato, gatito, pelirrojo, miau, 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 miau